La emblemática avenida Revolución en la ciudad de Tijuana, lució llena de motocicletas de diferentes tamaños y colores, donde los conductores les dieron a los niños con discapacidad un día del niño especial. El club de motociclistas Solo Ángeles, festejó a los niños regalando zapatos. Los niños disfrutaron al seleccionar los pares de zapatos, que aproximadamente 700 motociclistas reunieron en el transcurso del año, mientras que a las mamás de los menores les regalaban un electrodoméstico. El presidente del club de motociclistas Solo Ángeles, Gil Ávila Sánchez, indicó que la vigésima séptima edición del zapato RUN entregó casi 600 pares de zapatos y 300 electrodomésticos. Los motociclistas, además de regalar los zapatos, llevaron a los niños de la mano para que escogieran su calzado preferido y les ayudaban a medírselo. La vigésima séptima edición del zapato RUN brindó alegría y diversión por parte de los motociclistas, que con mucho trabajo hicieron largas travesías para llegar a Tijuana, algunos desde Estados Unidos y otros provenientes de diversos estados del país. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.